que traen una palabra cruzando toda la boleta, es el siguiente, de hecho fue con López Obrador, esta imagen se viralizó con una idea la verdad bastante absurda, que decían que esta es la única manera de votar por López Obrador, evidentemente eso es falso, las boletas no son hojas en blanco, no son pancartas, tienen recuadros que para algo se inventaron evidentemente, entonces no, eso es mentira, no es la única manera de votar por López Obrador, de hecho la ley electoral lo que dice es que este tipo de voto, insisto puede ser por cualquier otro candidato registrado, son nulos, según la letra de la ley y de hecho es bastante claro el artículo 291 de la ley, aquí traigo la ley electoral y deja, permíteme por favor, leértelo Héctor, artículo 291 de la ley electoral mexicana, de la ley Jipe, para determinar la validez o la nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes, dice la ley, se contará un voto válido por la marca...